Es como que estábamos trabajando bien y de golpe y porrazo pasa esto, la pérdida de un vecino del barrio que es muy conocido, y duele, duele porque nos sorprende, duele, nos sorprende a todos, porque yo no me encontraba en el barrio cuando pasó el hecho, yo me retiré como dos de la tarde por ahí del barrio y vi que estaba a pleno la canchita, fútbol, el parquecito lleno, y después de seis de la tarde me entero de lo que había pasado, que es doloroso, doloroso porque la familia del barrio quedó convencionada, no sabe qué hacer, no sabe si mandar al chiquito a jugar o no, y lo que no queremos que vuelva, esto ya lo vivimos nosotros, años pasados, muchísimos años atrás lo vivimos, y no queremos volver que pase esto. Hemos hablado, Calfumán, en varias oportunidades que se trabajó mucho para darle la tranquilidad que el barrio merecía por la cantidad de familias trabajadoras que hay aquí, ¿no? La verdad que sí, muchísimas, muchísimas familias trabajadoras en el barrio, y abiertos a todo, porque vos sabés que acá en el barrio hay un grupo de mujeres que hacen limpieza el barrio, la oportunidad en el laboral creo que lo tienen casi todo, y que ocurra esto, que ocurra esto, y no sé, es doloroso, doloroso porque, bueno, la pérdida de un amigo, porque es conocido nuestro amigo del barrio hace un montón de años que lo conocemos, los problemas que han tenido nosotros obviamente que no nos metemos, pero, ¿cómo te puedo explicar? Es una muerte más, en un lugar donde no tendría que haber pasado. Uno más, uno más en el barrio, y justo en otro lugar, al barrio, cuando veníamos hablando, vos sabés que hace muy poquito tiempo me han, con unos colegas tuyos me han preguntado la tranquilidad, qué bueno, y yo digo, la verdad es que estamos contentos de lo que se haya mejorado, mirá, lo frenaron de nuevo, porque esto te frena. Te angustia mucho, ¿no? Lo veo angustiando. Duele, duele mucho. Sí, duele. Duele mucho esto. Porque es el día a día, es remarla, es buscar alternativas para los niños, para los adolescentes. Usted enfocó mucho en eso. Y sí, porque, sabés, pasás horas, horas, porque esto no es que estamos acá, nosotros pasamos horas y horas en esto. Vamos, golpeamos puertas, venimos, tengamos que ir donde ellos, para que todos los... Hacés lo que hacemos, y que vengan, te rompan, porque te parte de esto, te rompen todo lo bueno que uno hace.